En el que la primera entrada al campo ha sido muy buena por parte del Canarias, del Iberostar Tenerife, hemos hecho muy bien. Pero también el Gran K tiene un magnífico equipo y ha respondido anotando cuatro triples y una acción de dos más uno consecutivos que les ha permitido abrir una pequeña diferencia que hemos sabido mantener ahí, quedarnos a tres. En la segunda parte creo que hemos mejorado nuestro tono defensivo, no hemos permitido que ellos tuvieran rachas buenas de anotación y eso nos ha permitido empezar a circular bien la pelota, acabar un punto arriba al descanso. Creo que en el tercer y en el último cuarto hemos sido superiores, ahí ha sido cuando hemos abierto diferencias. Primero siete puntos que han sido capaces de dar vuelta, luego otra vez siete puntos que se han sido capaces de colocar a cuatro y finalmente estos once basados otra vez en la circulación de balón y creo que en un excelente trabajo defensivo tratando de colocar a nuestros mejores hombres en cada momento en el partido sobre los mejores hombres del rival y con el premio de obtener nuestra primera victoria en Las Palmas que pues para el club, después de una pretemporada complicada, es un hito importante. Preguntas, Guilherme. Hola Chus, buenas tardes, me alegro por la victoria. Supongo que igual una de las buenas conclusiones que puedas sacar del partido es que el equipo hasta en tres ocasiones ha sido capaz de levantar la cabeza, de creer en su juego y sobre todo de plantar cara en una cancha que después de mucho tiempo algo que se le resistía ha podido profanar. Sí. Un gran rival, claro. Sí, bueno, esto es lo primero que tenemos que valorar, ¿no? Que yo creo que el Branca es campeón de Supercopa, invicto durante el mes de septiembre, jugando muy buen baloncesto y bueno, creo que hemos sabido defender muy bien a Bob McKayle. Hemos controlado, aunque no siempre es fácil, a sus tiradores, Kjorik Salin, Álvaro Oliver. Hemos sido inteligentes cuando el equipo contrario estaba en bonus para... Tenía bonus a favor, digo, para no hacer faltas tontas que ellos les permitieran ir a tiros libres por norma. Hemos sido capaces también de emparejarnos bien con Planninich y Hendricks, que en el partido de preparación nos dominaron claramente en el rebote y los emparejamientos los hemos hecho, yo creo que de una forma correcta. Y luego, bueno, hemos contado con los cuatro, todos preparados para adaptarse a los diferentes cuatro otros que ha colocado Luis, que han sido hasta cuatro jugadores distintos, ¿no? Báez, Pasechnix, O'Neill y Aguilar, todos de características muy distintas y siendo capaces de concentrarnos en que con unos hay que defender de una manera, con otros de otra. Y eso, unido a los 56 puntos que hemos hecho en la segunda parte, pues nos ha dado una victoria, creo que con todo merecimiento. Buenas noches, Chichu. Hablabas de saber colocar en cada momento a los jugadores sobre el rival y sobre el par que más convenía, destacar quizás la segunda unidad con solo diez jugadores y saberle sacar partido a esos cinco que entraron desde el banquillo. Sí, yo creo que el primer cambio de ritmo lo hemos obtenido con la entrada de Ferran, de Davin, de Aaron, desde el banquillo y a pesar de que en ese momento ellos estaban anotando con facilidad y eso nos ha permitido que, bueno, yo creo que durante muchos minutos hemos manejado muy bien el balón, he jugado con su altura las situaciones de bloqueo directo, como os digo, compartiendo el balón, buscando al jugador que está solo, no siempre lo consigues porque unas veces es mérito de la defensa y otras veces te equivocas, pero creo que ha habido un alto porcentaje de situaciones en las que hemos encontrado al jugador liberado, de hecho, bueno, para nosotros 16 asistencias, teniendo en cuenta la trayectoria que llevamos, nos sabe a escaso, pero bueno, teniendo en cuenta que hemos anotado 34 canastas en juego, seguramente podría haber habido alguna más y sí que estaríamos entonces alrededor de esas 20, que cuando nosotros somos capaces de dar 20 asistencias sabéis que tenemos muchas opciones de ganar el partido. Buenas tardes, Chus. Una pregunta. ¿Hasta qué punto ha podido influirle al Gran Canaria esta semana de agasajos y demás después de haberse proclamado campeón de la Supercopa? Bueno, yo creo que eso lo tienes que preguntar a Luis, que tiene mucha experiencia y él sabrá decirte. Yo desde luego creo que el título de Supercopa para la Gran Canaria tiene un mérito enorme, yo me alegro muchísimo y no porque yo haya ganado hoy, me alegraría igual si hubiera perdido, porque creo que es bueno para nuestro baloncesto que haya cambio, que haya sabía nueva en los títulos. Yo ya tuve la oportunidad de jugar una final de Supercopa en 2008, me alegro mucho de que Gran Canaria haya ganado ese título. Yo he visto a los jugadores concentrados, motivados, en la rueda de calentamiento, en el inicio del partido, no creo que el título haya influido en sí mismo, sí que puede influir el que llevas 8 victorias, has ganado partidos con relativa claridad y no te has visto muchas veces por debajo en el marcador. Nosotros eso, por desgracia, sí lo teníamos bastante asumido, porque en preparación, aunque hemos competido muy bien, al final se nos han escapado casi todos los partidos. Viernes y domingo, dos partidos en casa seguidos, el ganar aquí despeja cualquier tipo de dudas y termina de empujar al que pueda estar indeciso. Bueno, yo me imagino que para el club es una buena noticia ganar aquí en Las Palmas por todo, por lo que significa, por ser la primera victoria que se consigue en la ciudad, porque estamos en plena campaña de algunos y porque el equipo había despertado mucha ilusión, que yo seguía manteniendo a pesar de que se nos hayan escapado partidos por uno, dos, tres puntos ante rivales, cinco de ellos que juegan Euro Cup, es decir, que no hemos jugado contra ningún equipo blando este año, hemos jugado todos los equipos ACB Euro Cup, empezando por el propio Gran Canaria, el Zenit de San Petersburgo, el Múlcer, el Fuenlabrada, el Basconia, y hemos estado compitiendo siempre, es decir, yo ya sabía que nosotros estábamos preparados para ganar hoy, otra cosa es que lo que no tenía la certeza es de que fuéramos a ganar, tenía la ilusión. Bueno, creo que de cara al equipo es una dosis de confianza alta, moral, y bueno, ahora concentrar solo en el viernes, en que el público se termine de enganchar a un equipo que yo creo que este año tiene muchos retos muy bonitos, empezando por la Liga ACB y esta primera victoria, que podemos intentar refrendar con la segunda contra el Obrador el viernes, y luego continuando a partir de mediados de octubre con la Champions League de la Ciba. Hola, buenas tardes, felicidad por el triunfo. Gracias. ¿La baja de Nico Ricciotti ha podido influir en que el equipo actúe como un bloque quizás más sólido? Bueno, hay veces que un jugador no esté puede suponer una extra motivación, y más cuando un jugador es tan importante para nosotros como Nico, que no solo es nuestro máximo notador, sino que es nuestro referente y capitán. Y ya veis que estaba ahí ayudando a sus compañeros porque va a estar de baja además mucho tiempo. Pero también dije desde el principio que tenemos una plantilla larga, que Fernan Barça se había tenido un periodo de adaptación, que no le había resultado sencillo, pero que había jugado muy bien contra el Fuenlabrada, que confiaba mucho en él como base junto a Rodrigo Sanmiguel, y hoy lo ha demostrado. Y a continuación, bueno, que como tenemos una plantilla más larga que otras temporadas, con Davin, con Marius y con Javi en la posición de dos, podíamos solventar esta baja de Nico sin tener que salir al mercado. Bueno, pues de momento la victoria de hoy nos reafirma, aunque como siempre estaremos atentos a ver cuál es la evolución del equipo. Muy bien, muchas gracias.